¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JaninPegasos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo-blog, un vídeo-blog informativo de las cosas que me compré en la Madrid Games Week. Por si no habéis visto el vídeo de la Madrid Games Week de todas las imágenes y enseñando mi cara, pues os lo dejaré aquí. Le pincháis y lo veis. Y si queréis ver primero este, pues lo veis. Y bien, aquí os voy a enseñar todas las cosas que me compré en la Madrid Games Week, que no son pocas. Bueno, son pocas, pero bueno, ya lo veis. En un principio me pillé dos chapas, que diga dos pins. Uno es este. Este, a ver, que se vea bien, el anillo de poder del señor de los anillos, el anillo único. Y otro es este. Y vamos a seguir mirando las cositas. No he abierto nada. Tenemos aquí una camiseta, que me he pillado. Y vamos a abrirla. Vamos allá. Unboxing camisetas Madrid Games Week. Aquí tengo una. Fue las que más me gustaron. A ver... Me voy a alejar... ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Bien, pues esta es una de ellas. No tiene nada más. Es esto, que me encantó. Es como el águila de Assassin's Creed 3. O... No, esto es un cuervo, perdón. Y bien. La pongo por acá. Perfecto. Este plastiquito fuera. Después los tiro a la basura, pero ahora estamos con el unboxing. Después tengo esta, que vamos a abrir la segunda camiseta. Vamos allá. Vamos allá. Y allá. Perfecto. Y esta es la segunda camiseta. Me encantaron estas dos camisetas. A ver si podéis apreciarla. Me voy para atrás para que la veáis entera. Ahí está. ¿Veis? Es de Assassin's Creed Unity. Me gustó bastante. Yo soy muy fan, pero muy fan de Assassin's Creed. Tengo, de hecho, desde... El 1... Hasta el Unity. Se anda paseando por aquí una mosca. Lo estoy viendo en la video... Cuando estoy grabando esto, lo estoy viendo. Que hay una maldita mosca por aquí. Fuera. Y bien, vamos a continuar con esta bolsa. Me encantó esta bolsa cuando me la dieron. Esta me la quedo. Y me compré... Y me compré... Un gorro. Este gorro me compré. De Assassin's Creed... A ver si lo veis... Unity. Me encantó. Vamos a poner esto para atrás. Poner esto para acá. La insignia de los Assassin's. Me encanta. Voy a volver a guardarlo en la bolsa. Este para invierno me viene muy bien. Perdí uno. Perdí uno. Cuando fui a clase... Cuando estaba estudiando un módulo de carpintería. Perdí mi gorro que ponía aquí arriba, Danger. Ese sí que me molestó perderlo. Era... ¿Desde qué años lo tenía? Ni idea. Pero era bastante... Lo mejor lo voy a dejar para el final. Que es lo que... Más hype me dio a mí cuando lo vi. Y es que me encanta. Esta bolsa por aquí. Tengo una caja. De... One Piece. Soy fan desde hace muy poquito de One Piece. De hecho, soy fan... Desde... ¿Qué mes? Este año, este año. Este año fue cuando empecé a ver One Piece. Lo había visto en televisión. No me llamaba mucho la atención. Pero bueno. Aquí tenemos... ¡Wow! La caja tranquila. Aquí tenemos la parte de arriba. Viene por separado. Y la parte de abajo. Bastante grande. Creo que es de la misma altura que Trunks. Que ya lo enseñé en el... No, no os he enseñado a Trunks. Ya os lo enseñaré. Hoy. Pero no sé cuándo. ¿Vale? Ahí lo veis. Este no sé dónde ponerlo. Tengo que pensarlo. Un momentito. Vamos a ver... Aquí queda... Si eres grande de cojones. Si fuera un esto de más pequeño. Me cogía donde yo quería ponerlo. Pero... No me coge. ¿Dónde está la caja? Que ahí tengo otra cosa. Yo soy bastante fan... Se me reconoce por la serie que hice de Dragon Ball Xenoverse. Fan de Dragon Ball. Y me pillé... Esta figurita. Kohler. El hermano de... Freezer. Esto se puede... Sí, sí, sí. Se puede quitar. Me encanta. Kohler. Creo que esto está para... Que se pueda apoyar. Sí. Esto está para que se pueda apoyar. No para... No se ve. Si lo quitas no se apoya. El amigo. Pero bueno. Tengo también otra cosa de Assassin's Creed. Esto. Que os voy a enseñar ahora mismo... Lo que es. Creo que la mayoría ya lo sabréis. Pero bueno. Una carterita. Normalita. No como la mía que tengo. Que es un poco más grande. Y tiene muchos más... Más apartados para meter cosas. Y bueno. Y eso. Y... El hype os lo dejo aquí al final. El hype os lo dejo aquí al final. Es esta bolsa. En esta bolsa está... Mi mayor tesoro. Mi mayor tesoro. Hasta ahora. Este es de Dragon Ball. Es de Dragon Ball. Y... Son... Las siete esferas del dragón. Son de cristal. Miren. No son... Pequeñas. Y las tengo ordenadas como en Dragon Ball. A ver. Aquí hay algo que molesta. Para verlas al cien por cien. Un momentito. Igual ahora ya se ven mejor. Sí. ¿Veis ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete estrellas. Y básicamente todo esto es lo que me pillé. Pa, pa, pa. ¿Dónde tengo? Vale. Lo tengo ahí. ¿Veis? A ver. Ahí. Eso que estoy señalando. Esta figura que hay aquí. Ese es el Trunks que me vino con la edición especial. No. Edición coleccionista. Sí. Con la edición coleccionista. Yo había pillado la edición especial. Pero me dijeron que no. Que yo había pillado la edición coleccionista. Y bueno. Ya porque era el muñeco. Pues... Me lo quedé. Este igual lo pongo... Al lado de él. Un momentito. Yo creo que ahí queda bien. Después ya veré dónde pongo... La otra cosa. Esto que tengo aquí es para... Porque voy a... Tengo que limpiar después la... Silla. Con la aspiradora entonces le he puesto eso por encima para que no pille más polvo. Y bueno. Básicamente es eso. Ya os enseñaré la silla como de colores. Y bueno. Básicamente es todo eso. Y este juego. El que estoy jugando. El que estamos subiendo al canal. Este vídeo lo veréis hoy mismo. Hoy 9 del 10. Y esto. La semana que viene ya empezaremos con este juego. Y lo tendréis en el canal. Así que... Darle like al primer vídeo. Me encantaría un cómodo de 10-20 likes. No pido mucho. Tengo un vídeo con muchísimos likes. Y... Y es mi canal más... Es mi vídeo más visto. Estoy muy orgulloso de ese vídeo. El primer vídeo de... Juego de cartas online Pokémon. Ya tiene 1.074 visualizaciones. Y... Ostras. Es un vídeo... No es de los más currados de mi canal. El más currado es... El trailer de Tomb Raider. Que os lo dejaré... Aquí. Aquí encima. Aquí. Aquí os dejaré... El trailer de Tomb Raider. Para la que lo veáis. Y bueno. Básicamente es todo eso. Creo que voy a poner mi nietura de los vídeos. Que cuando ponga... Al principio... El de... El vídeo de la Madrid Games Week. Y... Cuando he dicho ahora que... Voy a poner el trailer de Tomb Raider. Así que... Espero que este vídeo os haya gustado. Enseñando mis cosas que he comprado. Esta cartera la voy a utilizar... Muchísimo. Pero muchísimo. Y... No. No tengo nada más. Cogí una bolsa triple. Para guardar las cosas. Para que no se rompiera. Porque a mí me suele pasar... Que si llevo muchas cosas en una bolsa... Pues cae a... Cabe la posibilidad de que se rompan las asas. O directamente que se rompa lo de abajo. Y por eso puse triple. Para que no se rompiera. Y bueno. Básicamente es eso. Como veis aquí tengo... Eh... Esta es una foto mía. Te espera. A ver. Así. Esta es una foto mía. De... El canal... Como se llamó en realidad el canal. Y lo tuve que cambiar. Y aquí arriba es... El póster que me vino con... El... De Dragon Ball. Xenoverse. Y estoy muy orgulloso de ese póster. Me gusta mucho. Y por ejemplo... Ahí detrás tengo... Bueno. Detrás de la lámpara. Que esa lámpara la utilizo por las noches para ver bien. Tengo otro póster que... Cogí con... Lo de Dragon Ball. Que me tocó... Uno. Me dieron a elegir. Y es de todos... Absolutamente todos... Los de Dragon Ball. Los personajes principales. Y está el señi... Está... Es de cuando Krilin... Tiene... Pelo. Puede ser. Sí. Es de cuando Krilin es mayor. Y después... Eh... Arriba de ese... Arriba de este... Tengo el póster... De... Eh... Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zafiro Alpha. El equipo Magma y el equipo Aqua. Es todo en el mismo. No me acuerdo con qué... ¡Ah! Me vino con esto. Con esto. Que es la... La guía oficial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Mirad. Lo que tiene. Tiene mogollón. Es increíble. Estoy muy orgulloso de ese... Es el primer... El primer libro de esos que puedo tener. Y ahora os voy a enseñar a... Así es como se llamaba antes mi... Canal de YouTube. Y ese soy yo. Se llamaba ProGamer. Pero no me gustó. No me gustó. Había demasiados. Yo no parecía. Así que al final se llamó... Janin Pegasus. Ya en un futuro. En un especial. Haré. Lo de... Decir por qué viene el nombre de Janin Pegasus. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle a like a favoritos y todo lo demás. Y venga. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.